Hola amigos de Youtube, espero se encuentren muy bien El día de hoy por fin les traigo el ganador de la tarjeta Y he tomado una decisión Yo había dicho que al que escogiera Se iba a tener que jugar un partido contra mi Y si me ganaba se la iba a llevar Pero he decidido mejor que en este video Diré quien se la lleva directamente Así sin jugar nada de partido ni nada Porque siento que iba a ser mucho alboroto La verdad Y pues si, si me tardé Me tardé desde el domingo Que no he dicho al ganador Así que pido perdón por eso ¿Me perdonas? No, no te perdono Pero hoy sabrán quien se lleva la tarjeta Directamente así sin jugar nada de partidos Ok, vamos allá Amigos me he descargado esta app Para elegir al ganador Para que vean que es 100% real No crean que le pedí a mi primo Ahí el tortas que comentara Y yo, ah si ganó el tortas No, 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 no Esto es 100% real Ha elegido esta aplicación Que es una ruleta Ustedes van a ver Como creo la ruleta Desde principio a fin Desde que la creo Hasta que la giro Para que vean que no hay nada de trampas Va a ganar El que tenga que ganar Vean Ahí la estoy creando Estoy poniendo participantes De uno por uno Pero esta parte La vamos a poner en cámara rápida Para que no se aburran Ok Amigos ya tenemos a todos los participantes aquí Vean en total fueron 13 Entre más me lo mambas Más me crece No, no, no Ya basta de bromas Ahí tenemos la ruleta Fíjense Pónganle pausa Para que vean que ahí están Todos los nombres Puse todos Todos los que comentaron En el video Y ahora si amigos En 3 2 1 Vamos Mucha suerte para todos En verdad Si no ganan No se desanimen Prometo traerles sorteos Más seguido al canal Viene ¿Quién será? Zorro Derlis Conectarlos FIFA Craft Conectarlos FIFA Craft ¡Eh! Fiesta, fiesta Ay, broma, broma Ay, broma, broma Ay Felicidades Pana FIFA Craft Ocupo que comentes tu Instagram Para poderte enviar el código De la tarjeta Y a todos los demás Que no ganaron No se preocupen Apoyen mucho este video Y les prometo Que trabajaré mucho Para poderles traer Más sorteos al canal Y bueno gente Muchas gracias A todos los que participaron Y sin nada más que decir Nos vemos La próxima